Estamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea que es eso Es gusano falso medidor o gusano telarañero Su nombre se deriva de la forma de caminar Nos pareciera que cuando avanza va midiendo la superficie También produce secreciones finas como tela de araña